El precandidato a la gubernatura por el Partido Verde Ecologista de México, Ricardo Gallardo Cardona, indicó que uno de los proyectos que está trabajando tiene que ver con mejorar el servicio de agua potable para los ciudadanos, pues a la fecha son muchas colonias y municipios que no cuentan con el vital líquido, y en contraparte, quienes sí lo tienen, pagan altos costos. Vamos a perforar pozos de agua, no vamos a andar pagando campañas negras de 10, 20 millones de pesos, desprestigiando gente, ese dinero lo vamos a ocupar porque vamos a perforar pozos de agua en San Luis Potosí y en todo el estado de San Luis Potosí también, para que toda la gente tenga agua. Asimismo lanzó una advertencia a todos aquellos que lucran con el agua potable, ya que el servicio de agua se va a regularizar para obligar a los grandes empresarios a pagar, pues mientras ellos no cumplen, la cuota se le carga a los potosinos. Que siguen temblando los poderosos, siguen temblando todos aquellos que lucran con el agua de San Luis Potosí, ese gran negocio que deja millones y millones y millones de pesos al año, y que sin lugar a dudas se va a acabar ese negocio de los poderosos con el agua, porque vamos a regularizarla. Hoy en día los poderosos, los grandes consorcios no pagan agua, y esa agua que dejan de pagar, la pagan miles, miles y miles de potosinos en sus casas. Finalmente dijo que se propondrá que las personas adultas mayores no paguen por el servicio de agua potable y se impulsará un programa de borrón y cuenta nueva con el objetivo de que todos los ciudadanos empiecen a pagar desde cero el servicio de agua con pagos justos. Edición Fernando Martínez Miguel Ángel Lucio